No pusimos el reflejo de boxeo para darle levantando la mano a nadie. Yo tengo amigos, no voy a negarme a estar con Nacho, como no voy a negarme a estar con la venta, como no voy a negarme a estar con los actores políticos de los distintos partidos, pero yo soy quien toma decisiones en la vida interna de los partidos. Secretario.